Cuando comencé este experimento para cambiar mi energía y crear una vida extraordinaria, lo primero que hice fue identificar qué adicciones emocionales tenía. Desde hace muchos años he trabajado en ventas, así que me di cuenta de que vivía en un estado de estrés crónico, llamadas clientes objetivos cierre del mes. Entendí que cedía todo mi poder al entorno, a los clientes, a las propuestas, así que lo primero que empecé a aprender fue a regular ese estrés. La situación actual de dobles hipotecas, hijos, trabajos, deudas, puede provocar la misma emoción de estrés que hace años un depredador cuando nos perseguía en la selva. Es una emoción primitiva de supervivencia. Cuando es por un momento limitado es un estrés bueno, pero cuando lo mantenemos en el tiempo es cuando entramos en incoherencia cerebral. Esto provoca que los circuitos de nuestro cerebro trabajen y usen toda nuestra energía para luchar, correr o escondernos. Cuando meditamos y nos perdemos en la nada, primero dejamos de ser nosotros, nuestro entorno, para ser nadie, en la nada, pura consciencia. Dejamos de prestar atención en lo conocido para perdernos en el mundo de oportunidades de lo desconocido. Luego abrimos nuestro foco y nuestra atención a la energía y no a la materia, con lo que dejamos de pensar, de analizar. Solo percibimos energía en el espacio negro. Somos más energía y menos materia. Nos fundimos en la oscuridad siendo nada. Cuando somos maestros de perdernos en la nada y sincronizar en posibilidades, es cuando nuestro cerebro trabaja conectado, en orden, en coherencia, como una melodía perfecta. Tu cerebro ha entrado en ondas Z. Tu cuerpo duerme, pero tu cerebro está despierto y aquí abres la puerta a tu mente subconsciente. Y puedes reprogramar tus creencias, tus percepciones, tus hábitos, tus comportamientos. Solo necesitas una intención clara y una emoción elevada. Ahora es el momento de meditar. Ponte cómoda, cómodo, que comenzamos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Inhala y relájate. Relaja tu cuerpo. Siente tu cuerpo relajándose. Más y más. Relájate en la nada. Más. Inhala. Inhala despacio por tu nariz. Contrae tus tres centros inferiores. Ano, abdomen bajo y abdomen alto. Aguanta la respiración y siente como tu energía sube hasta el tope de tu cabeza. Ahora relaja y suelta el cuerpo. De nuevo, inhala por la nariz. Contrae con una respiración lenta y continua. Empuja la energía desde los centros inferiores hasta arriba. Aprieta un poco más. Exhala y suelta el cuerpo. Inhala por la nariz. Contrae los músculos. Ténsalos y empuja esa energía desde tu cuerpo hasta el cerebro. Mantén los músculos un poco más. Exhala y relaja. Relaja. Relaja tu cuerpo. Percibe y sé consciente del infinito y vasto espacio que te rodea completamente en el espacio. Ríndete y ábrete a la nada. Sé consciente de la nada y mantente conectado a ella, al espacio infinito, más allá de ti. Sé consciente del infinito y vasto espacio, extendiéndose más allá de tus ojos, en la negrura. Sienta hasta donde puede llegar tu consciencia. Percibe su profundidad en la nada que se extiende más allá de ti. Siéntelo. Siéntelo. Experiméntalo. Sé consciente de la dimensión del espacio sin fin que se extiende por encima de ti. Percibe su enorme anchura y la magnitud de su profundidad. Ábrete a la oscuridad. Ábrete a la oscuridad. Más. y quédate ahí. En la nada. Siente el espacio infinito. Más allá de ti, siéntelo y siente tu conexión con la nada. Y sé más consciente de la nada, de la oscuridad a tu alrededor. Siéntelo, la negrura. Siente más la nada y menos a ti. Y disuelve tu identidad en el vasto e infinito espacio. Más. Piérdete en la nada. Está alrededor de ti y sincroniza con la negrura. Siéntelo. Experiméntalo. Sé consciente de la nada. Y mantente conectado a ella. Siente dentro de esa negrura. Siente más de ella. Y menos de ti. Y relájate en la nada. Presta más atención a la nada y menos a ti. Siente. Siente. en la nada y siente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y cuando estés lista, listo. Vuelve al mundo de los sentidos. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.